No hay duda de que la matonería petrista actúa en las redes ciñéndose a lo dicho por sus jefes en la campaña presidencial, dos puntos y abro comillas, hoy citado, tenemos que defendernos y atacar, eso significa que seguro la línea ética, la línea ética se va a correr un poco, comillas, Sebastián Guanúmen, estratega de Petro y hoy cónsul en Chile, correr la línea ética es aumentar trampas, engaños y mentes, no extraña entonces que me acusen de uribista porque critico a Gustavo Petro, calificativo que traducen como propio de la peor persona y que contiene el amenazante mensaje de que me quemarán si no me inclino ante su mesa, la acusación de uribista la hacen sin dar una sola prueba de cercanía mía con Álvaro Uribe porque no existe y contra alguien que nunca ha tenido una conversación privada con Uribe, que fue el senador que más debates de control político le hizo en sus dos gobiernos y que lo ha controvertido en numerosos artículos y en varios libros porque tenemos desacuerdos pro. Pero además de mentir sobre coincidencias mías con Uribe, llama la atención que su engaño incluya el truco de otorgarle al expresidente Uribe una conducta de oposición a Petro que no está ejercida porque entre Petro y Uribe ya hubo dos reuniones de las que no se sabe con detalle, pero que generaron consecuencias y no de desacuerdos propiamente, pues José Félix Lafori, en representación del Centro Democrático, tendrá voz cantante en el proceso de paz con el ELN y en las multimillonarias compras de tierras rurales del gobierno. También es sabido que los congresistas del Centro Democrático estuvieron en la componenda que en persona dirigió Petro para repartirse la contraloría entre ellos y los partidos petristas. De otra parte, en el siguiente trino, Uribe respaldó a Petro en el escándalo del bienestar familiar. Comillas. No critico que la primera dama haya postulado a la nueva directora del bienestar familiar, quien en sus respuestas a los medios ha mostrado su transparencia. Hay que dar tiempo a su gestión, comillas. Con lenguaje incomprensible para que no se notara el apoyo, Uribe también respaldó a Petro que siguiera con los aviones carísimos e innecesarios de Duque, dos puntos comillas. La discusión sobre la compra de los aviones enseña que los partidos tienen que ser cuidadosos tanto en la oposición como en el gobierno. Al final vale la credibilidad, no el aplauso, comillas. Sobre la base militar en Gorgona, Uribe no ha dicho nada. No sea que se sepa que también está de acuerdo con Petro, silencio que Uribe, por la misma razón, le aplica a que Colombia ande de correve y dile de la OTAN. Las coincidencias entre Petro y Uribe vienen de atrás. En 2008 los uribistas y Petro eligieron de procurador a Alejandro Ordóñez. Petro votó con el polo en el Senado contra el TLC con Estados Unidos. Y una cosa medio jocosa y es que en menos de 15 días estarán compradas las tierras suficientes para traer la gente que quedó afectada por rosas. La gente afectada por rosas es una enorme cantidad de gente en el país. Los que estaban ahí directamente en la montaña serán traídos a alguna parte, a fincas que se comprarán en 15 días, acerquen esas fincas a manejarlas. ¿Cómo? ¿Y esas fincas es que hoy están sin dueño y sin quien la trabaje? ¿O son fincas que tienen gente a la que van a desplazar para poner otra gente? ¿Eso cómo es de malo? Escuchemos, doctor Fernando, quisiera que recordáramos lo que dijo el presidente Gustavo Petro I hace un par de semanas, cuando resolvió que las vías 4G, que son las doble calzada, sirven a los más ricos del país y que botan un poco de plata en eso. Así lo dijo. Escuchemos. Pero sí, se tiran un poco de plata en unas 4G de autopistas que solo sirven para importar productos de los puertos para matar la producción nacional en las grandes ciudades de Colombia, una de las cuales se intenta construir por acá. Allí sí no es costoso, no es costoso porque quienes van por esas autopistas son las tractomulas cargadas de las mercancías de los dueños del gran capital de Colombia. Habrá un proyecto con una inversión billonaria para trazar lejos de la placa tectónica una nueva vía en unos 70 kilómetros que permita un fluido muchísimo mejor de la movilidad de toda Sudamérica y de nuestros departamentos del sur de Colombia con Bogotá y con el centro del país. Pues qué buena noticia la que da el presidente Gustavo Petro porque cambió de opinión. Ya deja entender o deja ver que las vías 4G no son para los más ricos ni tampoco se bota la plata. Son necesarias para conectar al país y a Sudamérica, como lo acaba de decir. El caso es que él habla de que esto será en cuestión de meses. Vamos a tener, dice él, el proyecto más importante que se le ha entregado al sur del país en la historia. Vamos a ver que así sea. Ay, Dios mío, bendito. Y el otro proyecto más importante de la historia es que menos de 15 días, y esta es una afirmación difícil, va a comprar la tierra necesaria para reubicar a la población de rosas en tierras que son productivas. Esas tierras productivas están siendo hoy cultivadas o producen al azar simplemente porque las producen. Están cultivadas. Tiene que ser que están cultivadas porque... Luego tienen gente que las cultive. ¿Entonces va a traer a la gente de rosas y a desplazar a los que están cultivando las tierras en el Cauca? ¿O qué va a hacer? ¿O qué va a hacer? ¿Y cuándo? ¿Y en qué tiempo? Dios mío, la irresponsabilidad verbal de Gustavo Petro no tiene límites. Gracias. 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 Gracias.